¿Qué estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con CiberPan 2077. Estoy donde lo dejé ayer, básicamente, así que vamos a continuar un poquito este jueguito y poco más, poco más que deciros. Ya estamos aquí donde la capilla, no hay nadie a quien mamporrear, así que vamos a abrir esto. Gracias, Regina Miranda, por ese follow y ese like. A ver, hay algo aquí que coger. ¿Cómo sabías que era yo? ¿Es por el pello? Nosotros tenemos ojos en ti desde que tú entras en Pacifica. ¿Por si me perdí? Al ver si. ¿No había otro sitio? Los funerales no son lo mío. No asustes de tu mancha. Este no es tu funeral. ¿Eres mi contacto? Alguien me va a decir de una vez... Joder, vaya ojos. Solo soy hombre intermedio. Pronto sabes... más. Es curioso el modelo de negocio que tenéis en Pacifica. Sin detalles, sin nombres, nadie sabe nada. Su nombre sí sabemos. Es suficiente. ¿Quién ha muerto? ¿Tenía algo que ver con el curro? ¿Crees que preparamos funeral para ti? ¿Me estás analizando? A ver si he venido solo. ¿Qué cromo llevo? ¡Hola, Junior! Gracias, Regina. ¿Conocemos bien a la gente con la que trabajamos? ¿A sus ángeles, muy? ¿A ti no conocemos? Quiero hablar con Piquit. ¿Está por aquí? No. Mercado cerca de Intercepción. ¿Vas a Carnicería por aquí? Preguntas por Placid. El Cuentatutales. ¡Cuidado! No me dejan pasar a investigar, tío. Bueno, pues nada, me voy. Gracias, Junior. Ese follow te lo agradezco en el alma, amigo. Aquí hay algo que investigar. Esa tos no me gusta, ¿eh, chico? A ver si vas a tener el coronavirus. Mira. Yo creo que conseguir los mensajitos es necesario para algún objetivo o algo del juego. Ve a hacer todos los curros. No me gusta hacer ningún sentido, señor. Mi criollo está algo oxidado. Yo vale mil langs de la ciudad. Nosotros, nos vale un selguen. Menuda suerte la mía, ¿eh? Tanto si no me sé el vuestro. Como traducción, va a matar. ¿De verdad vendéis carne aquí? ¿En serio? ¿De verdad vendéis carne aquí? ¿De verdad vendéis carne aquí? ¿De verdad vendéis carne aquí? La piscina viene inteligente de la asamblea. Busco a Placid. ¿Qué tal, Regina? Placid. Lleva aquí bastante bien. A ver si termino el currito, ¿no? El currito, el jolito. Guardé el sitio, ¿no? Ah, que mira aquí. Yo mismo. Continué. Placid, guardé la. Dorme, Mites. El relic de mierda, tío. Con el relic casi no mola jugar, tío. ¿Qué quieres que te diga? No puedo abrir esto, no puedo abrir nada. No puedo abrir nada. Placid. Yo creía que vender aves domesticadas aún era ilegal. Hace seis años se suponía que las aves tenían la peste. De repente, ¡puf! No tienen nada. No es para vender. ¿Qué quieres? He oído hablar mucho de vosotros. Los hijos del vudú. Los mejores netrunners de la vida. Al menos es lo que sé. Aunque nadie sabe exactamente qué hacéis en la red. Esto es bueno. Soft negro super avanzado. Robos de datos corporativos. Una guerra contra networds. Pero no había oído lo de los pollos. En la capilla me han dicho que hable contigo. Me envía el señor Hans. Dijo que necesitabas un mercenario para un curro. Y sí, no ven. ¿A dónde vamos? Bienvenida, Pacífica. ¿Conoces Pacífica bien? No. Tampoco es que seáis la hostia de amables con los extraños. Pues no. Antes que hacer pequeña ciudad donde trajes queman sus edis. John, Zeg, Círculo. Corpo se alimentan a su rebaño y ellos devuelven pasta. Todos estos juguetes salen de pasta, Corpo. Nuestro interés es el G. Gran Imperial. El mayor templo a la avaricia y más feo. Nunca se terminó. Hasta semana pasada no hay nadie. Está vacío. ¿Y ahora? Ahora lleno de animales. Hacen un cubil. Quieta. ¡Eh, Placid! ¡Muy desaute, bailo! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Es lo que quiere, prima. Tal vez. Me aseguro que no puedo apoyar una respuesta. Gracias. ¡Vamos! ¡Casi estamos! ¡Casi! ¿Que es un emis? ¡Me jodias! ¡Me jodias! A ver, a donde me lleva este... Este mastodonte, porque es un mastodóntico. ¿Ya tratas antes con animales? Sí. Alguna vez que otra. ¿Quieres sacar a los animales del yin? ¿Extinguirlos? ¿Para eso me quieres? Pronto sabrás todo. O sea, es que es muy loco que estén aquí. En mitad de pacífica, sin ayuda. Aislados. Es vuestro territorio. Joder, ni la madera se atreve a meterse por aquí. ¿Es que quieren tocaros los huevos? ¿Provocaros para que la cagáis? No salen de Jim. ¿Y cuántos dices que hay dentro? Trant. Puede que más. Ven y nada. Hablaremos aquí. ¡Sienta! Hay algo por aquí que pueda investigar, que pueda coger... Siempre está bien investigar. ¡Gracias, Emily Aro! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Ya voy, pichón! Pichón por lo de las aves. No puedo aquí. Un rebote y me lo quedo. Aquí no puedo coger nada. Cogemos esto. Últimamente no me marca bien lo de los pinchos, ¿eh? ¡Sienta! Sí, intento sentar ahora. ¿Dónde voy a pedir a Brigitte? Tú haces trabajo. Eso primero. ¿Pero qué? Joder, podías haberme dicho qué ibas a hacer. Tú aceptas trabajo. Tú haces lo que yo digo. Así que conecta. ¡Ya! Venga, a tomar por culo. ¿Te suena? No, nuestra gente. Antes trabajó para ti. Algo me dice que no vamos a tener buen rollo. No hay química. Super vivo. ¿Por qué no envías a tus matones al gym? Es el Ciberpunk 2077. ¿Y qué tal con ese rollo? Bien. Más bien que mal. ¿No lo pone? Tu chamán del cromo. Victor Witt. ¿Os conocéis? No, no hace falta. Este equipo es merda. Debes cambiar. Oh, así que ahora también eres un matasanos. ¿Todo eso importa? Pues solo un truco para acojonar. Necesito seas bueno. Necesito saber. Este chip... no tiene firma. ¿Qué es? Aparte de eso, ¿todo bien? Problemas de red neuronal, picos corticales, basura. ¿Algo que corte el rollo? Pregunto por el chip. He venido por el chip. Por eso quiero hablar con Brigitte. ¿No te suena de nada? Debería sonar. Veo que eso solo dañado. Un balazo en el cerebro. Desde entonces no funciona. Así fue. No me has preguntado por mi experiencia, mis habilidades. No somos corvo, no ofrecemos carrera. Tú haces para nosotros una cosa simple. ¿Y bien? ¿Soy apto para el curro? La camioneta. 20, 35, 0, 7. Tres segundos atrás y voilà. Intentamos saber de dónde viene camioneta. Está claro que la furgo está atuneada. Pero tú tampoco sabes. Solo intento relacionar los hechos. ¿Lo habéis grabado vosotros? Cámaras y satélites corpos capturamos tú. Pero dentro del yin nanai, ¿verdad? Esa te que es la hostia. A mí no me parece de soplapollas. Vigilan muy de cerca. Sea lo que sea, li en potla. Rasid. Batman Kelly ha de esa no coi. Fende el potla. Toca descanso. Creo que te necesitan. Se arreglan bien. Concéntrate. Esto no es por los animales, ¿verdad? Son solo machacas. Alguien los ha puesto ahí. Una furgoneta llena de mierda de Netrunner. ¿Y aquí entro yo? ¿Para descubrir quién? Comienza con camionet. Escóndete de todos los ojos. Mira solo la situación. Ahora conecto con nuestra superrestra de su agua. ¿Por qué? ¿Para qué? Tú, Mishabal. Con agua veo lo que tú eres. Soy con lo que tú oyes. Yo guiaré por Jim. Otra voz en tu cabeza. Lo que te recetó en Matasanos. ¿Sabemos quién es el Runner? ¿Qué quiere? Eso espero tú me digas. Así que me tendrás controladito. Cuánta confianza. Vale, ok. ¿Algo más que deba saber? Busca a gente nuestra cerca de Jim. Ellos enseñarán cómo entrar. Ahora la guita. ¿Cuánto me pagarás y cómo lo cobraré? Hans dice que tú no aquí por dinero. Estás por problema. Si haces Jim Brugno, Brigitte arreglará problema. Ajá. La pega es que ahora sé que me mandáis de carne de cañón a territorio enemigo. O sea que la tarifa sube. Feremos. Sin promesas. Entiendo. Así que yo hago esto y tú me presentas a Brigitte, ¿no? Uy. Sotía al final del pasillo. Baja. Mi gente deja pasar. Terminamos. Bueno, y... Lo de hijos del vudú, ¿por qué? Si pasáis del vudú. Mejor pregunta a los que nos llaman así. ¿Y cómo os llamáis entre vosotros? No me lo vas a decir, claro. Es que no falla. Terror en el supermercado. ¿Y Brigitte sabe que nos vamos a ver? ¿O te lo has montado tú solito? Hablas con Sheffin. ¿Cuándo momento es bueno? Eh... Perdón. Los extraños no os molan. ¿Verdad? Gente como tú destaca. O sea, que me ande con cuidado, ¿no? Gente como tú destaca. Uy. Tú listo. Vale, pues... Aquí no voy a poder entrar, ¿no? Los extraños no os molan, ¿verdad? Tengo que ir a otro sitio. Tengo que ir a donde me han mandado. Básicamente. Eso no me interesa. Tío, ¿por qué no me marca los pinchitos ahora? ¿Llevo dos días que no me marca bien los pinchitos? ¿Usted? Te oigo. Dime. Comprovo estabilidad. Enlace en tu lado. ¿Usted? Eso parece. ¿Qué? Vale. Mira, vamos a ver si tengo algo que no me acuerdo que hice ayer. Tengo un objeto de mierdecilla. Tengo esto para vender. Esto, esto, esto. Vale. Esto paso. Esto paso. ¿Cuánto dinero tengo? Uh, 57.000. Ya puedo. Igual no debo. ¿No? Si estoy con los hijos del vudú haciendo una misión, como que no. ¡No, mierda! No, no creo. ¿Qué aburrimiento, eh? ¿Por qué no te pierdes por ahí, encanto? ¿Chatarreros? Hay que rearmarse, joder. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Hay algo por aquí. Tío, tienen aquí una muerta. De mala manera. Esta gente no es sana, eh. Ni me ha dado reputación. Un poquito de experiencia de matarle a puños, pero ya está. Es que quiero lo de matar a puños. Por el rollo de... Puedes arder y morir en tiempo tuyo, no el mío. ¿Cómo? Por lo de... Los combates de boxeo, tío. Que en algún momento tendré que... Lograr pasarme esa fase. Hay que ir por ahí. Turum, 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 turum. ¿A dónde me está mandando, tío? Si puedo cruzar esto... Pues vamos a cruzar esto, hombre. Esta mi gente habla con ellos. ¿Dónde sube? ¿Saben que les vigiláis? Esto es nuestro territorio. Nuestro hogar. Aquí no tenemos que ser fantasmas. Tú tienes que ser fantasma. Silencio. Invisible. ¿Sabéis cómo entrar? Me dijeron que los aburrían. Sí, por garaje. Por detrás. La. Pero... Sin ruido, Will. ¿Ha pasado algo interesante ahí dentro? Desde que estamos, sí, sí. Tranquilo. ¿Nadie ha entrado ni salido? Bueno. Ellos salen una vez por cosas. La. 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 Trabajar te voy a dar ya a ti. Vamos a hacer esto que son. De escopeta. Vamos a hacer un par de ellas. De fusil. Es de lo que más tengo que hacer. Sin duda. Que de fusil. La última vez me quedé casi sin munición. Sin mercancía iba a decir. Ya el trabajo me está afectando de mala manera. Ya el trabajo me afecta de mala manera. Esto que francotirador no estoy usando. Pistola. Yo creo que tengo bastante pistola. Vamos a hacer alguna más de fusil. Y ya está. Esto que es. Rotor lento. Ventaja artesanía pura. Bloqueado. ¿Por qué tengo bloqueado esto? ¿Qué necesito para mejorar esto? Que lo tengo bloqueado. Aumenta. Ta ta ta. Debe ser porque no tengo. Bloqueado. Componentes insuficientes. Vale. Por eso está bloqueado. Pero. Ah. ¿Por qué me falta de esto? Vale. 60% de la DV. He mejorado ahí un poquito. 670 de munición. Vale. Por ahora voy a ir sin arma. Vamos a tratar de matar lo máximo posible. Cortocircuitar. A este le hacemos un contagio. ¿Me dejas o no? Un cortocircuitar. Un cortocircuitar. No me dejas, tío. Te mueves mucho. Otro contagio. Ese que está ahí. Cortocircuitar. Fundes sinapsis. Vale. Está encendida. Pero no me deja. ¿Y esto por qué no me dejas cogerlo? Asoma la cabeza, ratao. Es que tienes miedo. Somos una puta manada, ¿o qué? Dale. Todo. familyjitos. Mira. Estamos de compadre. Los años. Fly. Todes. 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 El trabajo es reconocimiento. Vamos a invadirles, eh, vulnerabilidad es lo que más me interesa, pero si hago un BD1C1C1C55, lo hago todo, lo hago todo, esta vez lo he pensado. Hay uno aquí abajo, que me está tocando la moral. Había una por aquí, creo. Ah, es que está aquí dentro. Estupendo. ¿Qué escondes para que ellos no ven? ¿Qué escondes para que ellos no ven? Estoy dentro. Ya veo. Camionet, búscala. Vale. 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 Bueno. ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Quién era ese? ¿Tú qué piensas, Ranel, que queremos evitar invadir a ti? Con hielos extra que te damos todo bien por ahora. Entonces, sabe que estoy aquí. ¡Sí! ¡Ya te tengo, Gus! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡E9! 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 ¡Tampoco! ¿Cómo hago la triple E9? Si solo hay 1, 2 y 3 E9. ¡Ah, aquí hay 1! No puedo hacer las 3 E9 seguidos, tío. ¡Inviable! Vale, entonces voy a hacer... B, D, 7A, E9. A ver... ...Vulnerabilidad es lo que me interesa. E9, 7A, 55. 55 y ya está. ¿Por qué? ¡No! ¡No! Vamos a ver si hay varios... Vaya bug, eh. Vaya bug, el que me acaba de saltar. Se reviven solos. ¡A ver ese careto que tienes! ¡Ah, no tengo suficiente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya te tengo, gusano! ¡Aprante! ¡Aprante! Ese es el Сейчас imitado, y también coincido con el que estás haciendo. ¡Aprante! ¡Ya tengo un bug! ¡No puedo salir de ahí! ¡No puedo ser comoKakut! ¡Habamos, en verdad! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡Agadá con ellos, sin ruido! Sí, sí, en él ya estoy, amigo. Pero ¿por qué se ha activado esto ahora? ¿Por qué se ha activado, tío, la maldita cámara? No lo entiendo, te tenía apagada. Te tenía apagada. ¿Por qué? Yo te apagué. Mensajes. Vamos a leer el mensaje. Furgos allá en el hall principal. Esta no me interesa. Lo que me estás contando. No, no, tranquilo. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey, que no quiero morir. ¿Qué tal, busido? No, 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 carajo. No, 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 carajo. Vale. 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 Aquí no hay nada más que coger, puedo ir por aquí, cerrado y cerrado. Aquí no hay nada más que coger, cerrado y cerrado. ¿Por qué se me ha cerrado esto y aún encima me atacan a través de esto? Venga, a ver ese careto que tienes. ¡No joder, 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 joder! ¡No joder! ¿Pero por qué me ha visto? ¿En qué momento me ha visto ahora? Vemos el mensaje... Esto, oído alterado. ¿Qué significa esto de oído alterado? Ah, la melodía, tío. Vamos a coger lo que había aquí... ¿Por qué tengo las PM? Quiero granadas... Antipersona. Tendré que ir por arriba, supongo. Tío, me están atacando a través de la pared como si nada. Vale, pues me tocará subir las escaleronchas. Tendré que ir por aquí... El trabajo es reconnaissance, barbito. ¿Lo ves, este cabrón va en serio? A la mierda, todo lo que yo El ladrio central, busca camionet. ¡No! ¡No! ¡No quiero el martillo! Cago en la mar. No quiero el martillo, quiero mi escopeta. ¿Dónde está mi escopeta? Ahí. No quiero el martillo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Más? ¿Te referirás a más o no? ¿Eres una puta manada o qué? ¡Aú! ¡No puedo! 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 ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo. ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 Ah, que no está aquí. Vale, ahí está el fuego. ¡Suscríbete! Vale. Finiquitado. Vamos a conectarnos y ahora lo usamos. ¡Joder, macho! Eh... 1C... 1C... 1BD... 1C... 1C... 55... ¿Qué tal, Boris? Ahí está. Tengo... ¿Había tantísimos mierdas aquí? ¿Qué dices? Si ya he terminado, tío. Cartas. No quiero cartas. Sergio... Sergio... ¿Cómo estás, compi? Va, pasa. A ver... ¿A ver, aquí qué? ¿No me dejas enchufarme? Ahí está. Intenté hacerlo de sigilo. ¿Qué coño estamos mirando? Mapa de flujo de datos de Pacífica. Casanagüe. ¿Quién es Gath? Netwatch. Siempre quieren jodernos. ¿Está la cosa chunga? No sé cuántos datos obtienen, pero mapa no es completo. Aún no tienen validación de fuente. ¿Y qué es lo que buscan? Fortalezas datos internas. Si rompen nuestro hielo, consiguen agua y toda la red. Volvemos a tiempos oscuros de barmos. Seguro que tenéis, no sé, buscadores web, copias de código. Tenemos. También buscan eso. Vale. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tienes que llegar a agente ahora fácil. Mira a mapa. Está en cinema. Márchate ahora. Esta no es tu guerra. ¿Qué? Placid, ¿qué pasa? Nos han cortado conexión. Renner sabe que estás aquí. Casas a él. ¿No os lo podéis cargar desde la red? Tiene que estar conectado en la furgo. No puedo romper su defensa. Tú encuentras y enfrentas a él. Vale. ¿Y qué hago cuando lo encuentre? Yo te digo. Agente intenta cortarte paso. Vuelve. Hay puerta detrás de camionet. Yo abro. No puedo. Bien. Ahora a segundo piso. Asine. Déjame que coja esto, hombre. Ya está, calc finally. ¿Vale? Hay que está gente ahí. Talente por mí. Venga. 1C en 9-7A. 1C en 10-7A. 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 2C en 10-7A. 1C en 10-7A. Es por eso, Agüe, ¿verdad? No toleráis que exista una red independiente donde nos dejan proteger y servir, ¿eh? Las redes independientes no existen. Si los hijos del vudú hacen un agujero en el muro negro, todos estamos jodidos. Brigitte y el otro colega, Neptun. ¿Cómo están? Gracias, Celsoga. Así que los vudú los mantienen con vida desde su lado. Pero no pueden hacerlo toda la vida. No, no pueden. Lo que hace que Brigitte y ti no sean menos útiles. Intenté usar su interfaz para colarme en la subred de los vudú, pero Brigitte es... ...terca. Antes de que la controláramos, consiguió hacernos un poco de daño. Os dio un poco de vuestra propia medicina, ¿eh? Muy bien. ¿Qué ofreces? Un trato. Yo me cargo el virus vudú de tu sistema y libero tanto a Brigitte como a ti, Neptun. Se despertarán como si no hubiera pasado nada y ya están. Tú solo tienes que dejar que nos vayamos. Con los datos. ¿Qué te parece? Tic-tac, tic-tac. Vale. Hazlo. Sabía que llegaríamos a un acuerdo. No me creo que te tragues esa trola. Ah, casi me olvido. Sale el mercenario. Se ha unido al equipo, así que... ...sed buenos. No quiero líos. Buena suerte. Creo que nos volveremos a ver. No puedo grabar. ¿Qué coño, V? Tú fuera de red. Pierto tus ojos. Brigitte y el otro tipo. ¿Han vuelto? ¿Cómo sabes? Oui, Mamón B está despierta. Perfecto, porque tengo que hablar con ella. ¿Y Ned Watts? Me he encargado. ¿Buscas mi gente delante? Pues vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buscas mi gente delante! ¡Apísima! ¡Sinco! ¡Vamos! ¡Que super coche! ¿Qué cojones haces en Jim? Tenías que hackear a gente, no hacer tratos Dímelo tú, ojani No, explicación estás tú Si no trajo y miro yo mismo qué gusano tienen, Sondó Mira, ni soy un traidor, ni he elegido un bando Solo hemos hecho un trato Hice lo que me pediste Solo que en vez de dejar que me frieran los circuitos, sobreviví ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo ¿Te crees más listo que Nedmerd? Te puso a cuatro patas, te la metió doblada y vuelves loco de contento Así, tenemos que ir abajo No conozco planes Nedwatch, pero no han terminado ¿Te preocupan agentes? Pues dispara a la cabeza No sé qué ponen en él, qué corrupción hay en su sistema No sabes qué había ahí desde el principio, lo que vale Sí sé, hice escáner, solo un sucio rañón, normal Vale, me ne mun yo en acabo Ven conmigo Tú debes ser, Brigitte Qué chungo es llegar hasta ti Tienes algo para mí Sabes lo del biochip, ¿verdad? Si funciona, ofrecemos buen precio por él ¿Por eso hablas ahora conmigo? ¿Por qué sabes que tengo el biochip? ¿No porque te salvara el culo? Si yo fuera un rañón normal, ya te habrías encargado de mí La sitio ve en ti basura común de la calle Escoria Por eso escoge a ti Porque tú sabías de chip Y aún ni todo te has puesto en peligro en Jim Igual que tú Pero yo salí de ahí solito El biochip está jodido Por eso estoy aquí Parece que ni Dios es capaz de quitarme esta cosa sin reventarme los sesos Tú encargaste el robo Así que imaginé que tendrías que saber algo O deberías ¿Cómo estás? Oh, sí puedo mejorar Eh... Habilidad, técnica, creación Vamos a... A ver, es que esto me viene mejor para el combate Actitud física Esto me da igual Vamos a poner esto Joder, actitud física voy mega sobrao, eh Voy mega sobrao Noventa y dos mil pavacos ¿Cómo nos encontraste? Evelyn Parker ¿Te suena de algo? Ah, muñeca Puta Ella nos encuentra y te guía a nosotros Resulta que no es completamente inútil Escucha ¿Me puedes ayudar o no? Sí, Nanku Pero aquí no Vamos a Krypte y nos darás acceso a Jip Cuando tengamos datos haremos lo posible por ayudarte ¿En serio? No he hecho suficiente por vosotros No hay otra forma Para quitar antes tenemos que examinar ¿Porque si la cagas te quedas con las manos vacías? ¿Es eso? De ti palabra Te ayudaremos Venga Entonces, te sigo Está claro que os mola este sitio Pero en serio No tenéis pinta de ser religiosos Dejamos dioses en Haití Pero aquí somos fuertes sin ellos Por aquí ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo es que Placid no tenía ni zorra del biochip? No lo reconoció en los escaneos Pocos de nuestra gente saben de Compequi Plaza Pero Placid es... Je ne le dis pas ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es que yo no sé francés ¿A dónde vamos? Por aquí Ya voy, amiga Que la lío Que rompo algo ¿A dónde vamos? Pronto verás ¿Por qué? ¿No? No, 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 no. ¿Es un viejo túnel del metro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un pinchito. Bah. Un pinchito. No ven bajo superficie. Su tech. Mala. Vale, espera. Antes quiero saber para qué quieres a Silverhand. Queremos contactar con Alt Cunningham. Sabemos ella y Silverhand muy cercanos. ¿Alt? La relique protege a Arasaka. Única pista para nosotros. Alt Cunningham. Ese nombre me suena. Oh. ¿De dónde? ¿De quién? De Johnny. Aunque no sé mucho, la verdad. ¿Johnny? Debut en V. Pues díselo, venga. ¿Que le diga qué? Lo nuestro. El constructo está activo. Así que John y yo podremos charlar de vez en cuando. Ajá. Nosotros miramos eso también. ¿Qué? ¿Crees que son alucinaciones? ¿Que tengo un amigo imaginario? Poco sabemos de cómo un engrama puede existir en red neuronal de un humano. Pues te diré algo. La cosa no mola para el humano. ¿Cómo vas a contactar con Alt? Intentamos cortar un fragmento único de engrama de Silverhandel. Alt reconoce. Si queda algo de humana después de años detrás del muro negro, ella contesta. ¿Espera? ¿Qué? Nadie había dicho nada de cruzar el muro negro. Yo acabo de decir. Aquí. Conexión conecte. Conexión estable. Johnny, parece que eres la carnaza. ¿Te mola la idea? Sí, sí. Tú haz lo que dice. ¿Qué es lo que quieres de Alt? ¿Qué queréis? Alt es única que da acceso seguro más allá del muro negro. Cuando llegue cambio, queremos estar en el mundo. En el lado que gana. ¿Cambio? Cuando se hizo un muro negro, creyeron que hielo era suficiente, que mantendría ahí a salvaje suelta, lejos. Pero tecnología avanza. No se puede detener. Ahora catástrofe vuelve. Eso seguro. Y pronto. Y pronto. Corporaciones. Ellas no ven peligro. Pero nosotros. Estamos preparados. El muro negro. ¿Qué coño es eso? O sea, sé. ¿Sabes solo lo que Nedwatch dice? Defensa final contra Ias después de guerra. Gran victoria de humanidad contra Chaos. Vale. Son los anuncios de Nedwatch. Pero el muro negro es Ia también. Y su orden es que no deje pasar nada en ninguna dirección. Si Ias pensaran como gente, pensarían que es traidor. Adelante con ello. ¡Vale! ¿Y ahora qué? ¡Vale! ¡John Johnny! ¡Vale! 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es nuestra BBS. Fortaleza Datos. Puente a red profunda. Está todo vivo de la hostia. Parece real. Ciberespacio siempre en movimiento. Respira. Interfaz ajusta flujo y reflujo de datos a capacidades de tu cerebro. Pero tú. Eres un caso extraordinario. ¿Ves más de lo que veo yo? ¡Sí! ¡Qué tal, Brian! Ciberespacio siempre es... ¡Tú bien! Bueno, ¿y ahora? Todo listo. Mejoramos enlace con red neuronal de Silverhand. Poco tiempo para coger fragmento. Debemos encontrar datos de Alt. Solo Alt. Debería ser solo... ¿Brigid? ¿Qué pasa? ¿Qué es Johnny ahora? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Pero tú casi que sí! Eres el único que tiene un problema conmigo. Porque todos los demás ya están hasta los cojones. Ya pasan de hablar contigo. Se te va la puta olla. ¿Sabes perfectamente de qué va todo esto? ¡Ni de coña! ¿Quieres cabrear a los de Aracate hasta que acaben dándote plomo en pena? Pero soy el único que tiene una visión. Así que si no tienes otra mejor, ya te lo he dicho. ¡Que te den por culo! ¿Es por el concierto o Kerry? Dijiste que esta noche no vendrías. Ahora tendrás que irte corriendo. Cambié de opinión, guapo. Míralo qué cachondo se ha puesto. ¿Qué es Ciberpan 2077? ¿No lo pone o qué? Míralo qué cachondo se ha puesto. Joder, que rápido se ha colpiti. Madre del amor hermoso. Qué pena que se haya acabado. ¿Qué pasa? ¿El cigarrito de después no te parece lo bastante Zen? ¿También tienes que reescribir el arte de la guerra? Sí que lo pone, tío. Qué juego es. Hemos terminado, pero no podía desaparecer sin decir algo. Pues venga, dilo. A veces puedes ser un gilipollas, Johnny. Joder, vaya día me estás dando. Hoy no. ¿Cómo es posible que no pilles ninguna sutileza? En un artista es raro. Con lo bien que íbamos. ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Eso me revienta. Porque sabías a lo que venías. Mira, si solo fueras otro capullo carismático y narcisista que persigue sus sueños con la cabeza metida en el culo... Me daría siempre lo igual. ¿Pero? Es todo mentira. El concierto, samurai, todo. Una ficción gigantesca. No eres un rockero, Johnny, asúmelo. Tendrías que unirte a los chalados de las esquinas esos que echando espumarajos por la boca gritan muerte, Arasaka. Ah, ya lo entiendo. Eres de esas a las que les gusta cambiar a su chico, ¿no? Pues no eres la primera, nena. ¿En serio? Tengo cosas mejores que hacer. Solo quería ayudarte a darte cuenta de que te estás engañando a ti mismo. Y que el único que puede hacer algo eres tú. Tienes miedo. Tú y Kerry. Cobardes. Yo soy el único que tiene huevos para enfrentarse a Arasaka. Y eso te acojona. Os acojona a todos. Claro, son Johnny, ese incomprendido por toda Night City. Eso, ahí está el problema. Estás confundida. Hemos venido aquí a follar como leones. No a psicoanalizarme. Y como ya hemos terminado, puedes irte a la mierda. Mira, pensé que... Ni una puta palabra más, ¿vale? Cállate. Por una vez. Eres un caso perdido. No sabes una mierda de mí. Esto es lo único que tenemos. Lo único que somos. ¿A dónde coño vas? Tengo que ir a un sitio. Silverhand. ¡Eh! ¡Bien tocado! ¡Alt! Ahórranelo, aunque no sé por aquí. ¿Hasta cuándo vas a estar cabreada? Vámonos de aquí. Tómate algo con nosotros, campeón. ¿Qué os den? Uh, es de mecha corta, ¿eh? ¡Vete, corre! ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? ¡Qué os den! ¡Dejadme! ¡Yani! ¡No! ¡Qué os den! ¡Dejadme en paz! ¡Yani! ¡Soltadme! La secuestran. Un gatito. Un gatito. ¡Joder! Es el de Matrix. A ver... ¿Dos semanas desde la última puesta a punto? ¿Qué pinta tiene? Bueno, te he metido tantos tubos por el culo que estás a dos mods de mear café y espuma de leche. También te he puesto un hígado sintético. El viejo estaba peor que una bolsa de papel llena de mierda. Genial, ahora puedo vivir para siempre. Más te vale. Joder, te echaba de menos, tío. Y una mierda, cabronazo. Ni te has molestado en hacerme un aholo. Tenías que volver para el seguimiento. Es como un hijo para mí. Ya veo. ¿Dónde está Alt? ¿Quién? La mujer que iba conmigo. Solo te trajo a ti. Pregúntale a tu salvador. Dice que se llama Thompson. ¿Estabas en Watts? Tenemos que hablar. Muy bien. Todo cogido con pinzas. Pero aguantará. Descansa un poco. Solo unas horas. Deja que se asienten los puntos. Ajá. Johnny. A la mierda. No vas a hacerme caso. ¿Qué viste? Poco más que tú. La querían a ella. Tú simplemente andabas por allí. Y tú te quedaste allí con la polla en la mano, mirando y soñando con el futuro. Si hubiera intervenido, no se habrían despedazado a los dos. ¿Viste los reflejos de ese tío? Claro que no. Porque era demasiado rápido. Una tech como esa no ha salido de un vertedero. Bueno, ¿qué quieres? ¿Buscas una historia? ¿Algo nuevo para los pamfletos? ¿Por eso me rebañaste del asfalto? Nah, ya tenía mi historia. Pero unos pavos la metieron en el maletero de un furgón y se largaron. ¿Piensas hacer algo al respecto? Ella era tu piba, ¿no? ¿Y a ti qué coño te importa? No estás seguro, ¿eh? Sí, me han dicho que había tensiones. Temas varios. La verdad, no me importan vuestros problemas de corazón y de cama. Quiero saber por qué se la llevó a la saca. El secuestro de Alt es un tema colateral. Se la han llevado para joderme a mí. ¿Sabes siquiera a qué se dedica? Es una de las mejores runners que hay. ¿Y qué? ¿Una de cuántas? Nah, el único vínculo con Arasaka. Es que Johnny Silverhan se la está tirando. Últimamente ha estado trabajando para ITS. Les ha escrito unos hielos asesinos de primera. No hay quien los engañe. Arasaka la quiere. El secuestro fue una extracción intercorpo estándar. Nada más. Un momento. Alt iba a reunirse contigo esta noche. Ajá. Dijo que le vendría bien mi ayuda. No era broma. Arasaka ya lo había intentado antes. Pero Alt tuvo suerte y escapó de sus garras de mantis. Decía que tenía miedo. ¿Y fue a buscarte a ti? Sí. Y francamente, empiezo a entender por qué. Vale. ¿Y qué buscan? El almicida. Una IA. ¿Te suena? Uf, claro. Una leyenda urbana con una mierda de nombre. No es una leyenda. El almicida es real. Y tus chumbas de Arasaka acaban de contratar a la runner que lo escribió. Imagínatelo. Arasaka con el almicida para hacer lo que quiera. Suena muy mal. ¿Te lo puedes imaginar, roquero? Arasaka será imparable. El almic... Vale. Cuéntame el resto por el camino. ¿Oigo una duda extrema? La historia más vieja del mundo. Arasaka quería provocarme. Y funcionó. ¿Qué me dices? ¿Vienes? ¿A dónde? A la torre Arasaka. A rescatar a Alt. ¿Sólo tú y yo? ¿Te has vuelto loco? De camino pasaremos por el Atlantis. Allí tengo algunos chumbas. Por se. Me quedo bien. Pero no puedo esperar mucho. Esperarás lo que haga falta. ¿Dónde coño está Rogue? Bueno, pone como opcional. Sit. Quieto ahí. ¡Mierda! Silverhand. Tengo aquí una cuenta con tu autógrafo. ¿Has visto a Rogue? Está arriba. Pero me han dicho que no estabais... Pues te han dicho mal. Hostia puta. ¡Johnny! ¡Échame una mano, tío! Creía que no querías hablar conmigo. No sé. Yo diría que estoy hablando contigo. ¿Y ahora qué? Ahora puedes irte a la mierda. ¿Te has olvidado de escupirme? Cielo, me tienes que contar cómo llegaste a ser así. No, no. Eso ya no tienes para ver. Necesito un nombre. Solo uno. No, no tengo ni idea de qué pasa. ¿Qué pasa, Engels? Tengo una reunión privada ahí dentro ¿Roke también está ahí? Sí, pero... Sí, ya, reunión privada, ya lo has dicho Te prometo que seré súper discreto Dios, odio esta puta ciudad Johnny A ti no te conozco No es problema Mientras todo el mundo Conozca a Johnny Silver Qué bien que te pillo aquí No sabía si te habrías Largado de la ciudad Estamos esperando a un cliente Un cliente que valora la discreción Yo también tengo un... Gabriel, ¿cómo estás? Es urgente Pero se paga bien ¿Y a cómo? No te metas Esto no es asunto tuyo Lo es ahora Este rockero habla de Peria ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo Solo quiere joderme La última vez... Pues esta vez serás más inteligente Pide los edis por adelantado Entonces... ¿Cuánto rockero? Es Sarasaka Si preferís pasar Lo entenderé Si querías captar mi atención Ya la tienes Pero si vienes en busca De un descuento de carnales No es mi pedo Joder a las corpos bien jodidas Eso lo hacéis vosotros por diversión Por diversión Pero no de a gratis Eso lo dejamos para los rockeros Es importante Decidme cuánto Ah... Entonces cagas dinero ¿O no crees que viviremos para cobrarlo? Como sea rockero Vienes con nosotros Hecho Trato hecho Si que era urgente Johnny ¿Cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silverhull Te vienes con nosotros ¿Vais a llevarme con Ant? Hmm... Me lo imaginaba No puedo lootearles así que... ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿A quién has cabreado esta versión? ¡Unidades abatidas! ¡Oye! ¡Deja algo para mí! ¡Se ha cubierto! ¡Unidades abatidas! No tengo ni granadas Ni curación ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡No puedo cogerlos así que... ¡No puedo cogerlos así que... ¡Listos o no aquí vienen! ¡Canuladlo! ¡Si! ¡De puta madre! Ah, me voy recuperando. Genial. ¿Cómo que he desactivado? Si ya lo he llamado. Ah, vale. ¡Vamos! ¿Vais a tardar mucho? Se ha montado un buen follón. Tío, ¿por qué no? Ahora. Habrá más abajo del todo. Pero vamos, fijo. Nos estacionamos afuera. ¿Vienes? Thompson me está esperando en el coche. ¿Quién? Prensa. No lo conoces. ¡DISPARAD! ¡Eh! ¡Eh! ¡No dejes que te vea! ¡Un lado abatido! ¡Un lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me estás impresionando! ¡Un lado abatido! ¡Vamos! ¡Erro! ¡Deje! ¡A giants! ¡Vamos! ¡Eh! Vale, 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 vale. ¿Pero a este no muere o qué? Me cago también. Hmm, no he estado nada mal. Fua, estoy... ah, recuperado. ¿Y ahora qué? ¡Hay que despistarlo! ¡Ve por la derecha! ¿Aguantas ahí? Sí, Thompson, aguanto. Creo que los hemos ganado. Lo aparcaré para que podamos hablar. El coche, ojito, eh... en llamitas. Ok, ¿a quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham. Netrunner para ITS. Ah, ya. La torre. La habrán llevado allí. Genial. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos retrasados tiene un plan? Sí. Distraerlos. Hacer ruido. Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaka y le mete caña. Que revienten los cristales. Será un bolo inolvidable. Un bolo inolvidable. De momento se desconoce la cifra exacta de heridos durante los disturbios. Pero tenemos corresponsales en la torre Arasaka y todos confirman que un agente psicoactivo se ha propagado por la zona y ha afectado a los presentes. ¡Vete! ¿Estás grabando todo esto? Ajá. ¿Por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer. Pero no te pongas en medio. ¿Ese Thompson, lo conoces bien? No. ¿Acaso importa? No me gusta. No me fío de él. Y grabar da mala suerte. ¿Qué? Mala suerte. Mala suerte. Y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la torre Arasaka. Ya nos preocuparemos por eso después. Vamos, no tenemos mucho tiempo. No, no, tiene todo lo que necesito. ¿No tengo pistola en la mano? Sí. ¡Ríndete! No, entra. Hay que encontrarlo. No queda genial. Ahora entra. ¿Listos o no? ¡Aquí vienen! ¡Disparad! No. No recuerdos. ¡No os pongáis latinos! Han cerrado las puertas. ¿Y ahora qué? Terminemos con esto rápido. Llegamos. ¿Cuándo vienen para acá? Solo estamos entrando en calor. ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Qué maletrocuto! A ver... Primero vamos a acabar con este desde lejos. A ver, el de arriba... ¡Uh! Sí que se le puede dar. Que quito pero poco. Otra vez el electrocutado. Vaya pistolón lleva el Johnny, ¿eh? Es como una escopeta, tío. Cosas se van a poner chungas. ¿Qué pasa? ¿Si no apunto... No... ¿Tal o qué? ¡Sí, de puta madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! Déjame probar. ¡Me cago en la puta! Si tienen c4 este pavo. Hunting climber. ¡Ah! Ya veo por qué lo traquimos con nosotros. ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Retrocede, anda! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Coño! Si tenía este aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Me mates ahora! ¡No mates a Silverhand ahora! ¡Ay! Creo que se guardó en medio de la subida. No me he dado cuenta de este pago, ¿eh? ¡Qué bajón! ¡Ja, ja! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Pero hemos pensado en peores situaciones! Oye, un poco raro esto, ¿eh? Se me ha caído estupendo y maravilloso. Se me ha caído esto. Vale, como no puedo lutear aquí, me da un poquito igual. Te aconsejo que no la moleste. ¿Qué le has hecho a Alt? La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida. ¡Quítate de en medio! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Me oyes? Alt. Está... Alt. ¡Joder! ¡Johnny! ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora. Mostrarle la verdad a la gente. No lo voy a poder. Ah, le pega igual. ¡Johnny! ¡Para ya! ¿Quieres matarlo o qué? Hay que irse. Johnny está muerto. ¿Y bien? Escúpelo antes de que revientes. Nelson. ¿Qué fue? Ni idea. No volvimos a trabajar juntos. Tal vez porque le partiste la cara para sentirte mejor. Era un buitre. Quería utilizar a Ant desde el principio, cuando los de Arasaka se la cargaron. Para él, eso fue la guinda del pastel. Joder, le habría matado él si no lo hubieran hecho ellos. Todo por su historia de mierda. Nunca me has contado ni la mitad sobre Ant. ¿En serio? ¿Por ejemplo? No sé. ¿Qué erais pareja? Que escribió el almicida. Que está muerta. ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? ¿En espíritu? No está muerta. Consiguió escapar. Vi el cadáver. Alt huyó a la red. Putas milongas. Ya he oído muchas sobre runners que huyen a la red de nunca jamás. No pensaba que tú fueras a contarme una. No hace falta que me creas. Siempre que hagas lo que yo te diga. ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo al poco tiempo. ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada en una subred de Arasaka. Pero no podían hacerle daño. Y me dijo que no fuera a buscarla. ¿Qué? ¿Por qué? Por una vez quería que lo dejara pasar. Porque ya había apalmado bastante gente por nada. ¿Y? ¿Qué hiciste? Primero me agencié dos cargas termonucleares. Luego volviste a la torre Arasaka. Y Rook te acompañó. Otra vez. Le pagué bien. Lo dijiste tú. Era la mejor. Tenía contratos para elegir. Pero por alguna extraña razón aceptó un encargo de un rockero con instinto suicidar. Un puto rockero al que Arasaka no paraba de joderle la vida. Eran otros tiempos. En aquella época los mercs no solían venderse a las corpos. Solo había que gritar, ¡Vamos a joder a Arasaka! Y se corrían todos en los pantalones. Incluida Rook. ¿Cómo sabes que Alt sigue viva? Ha pasado medio siglo. Y te lo has tirado enterrado en mi cosi. Networks podría haber dado con ella hace años. Lo intentaron, créeme. Pero sus sesos de mosquito no pueden enfrentarse a una IA libre que sabe cómo piensa la gente. Estaban muy ocupados buscándola en el Palacio de Cristal. Pero ella estaba construyendo la ciudad fantasma para Can Tao. Los hijos del Voodoo creen que está más allá del Muro Negro. Y Brigitte está frita por cruzarlo y llegar allí. Para conectarse con Alt y hablar con ella. Bingo. Un momento. Un momento. Pues ha aparecido más que un momento. Pude ver un buen trozo de la vida de Johnny. Y de Alt. Es posible. Datos conectados a Alt enlazados con fuerte traza de memoria en constructo. Muy fuerte. Memoria seguro activa en potente respuesta emocional. Luego proyecta en tu conciencia. Joder, ya te digo que sí es emocional. ¿El constructo cómo está? Muchos datos sin corromper. Convénce a Alt de ser auténtico. ¿Qué coño significa eso? Bueno... ¿Ha funcionado? Sí, extraemos fragmentos de engrama de Silverhan que necesitamos. Ahora listos para contactar con Alt. Antes debemos ir más profundo. Más allá de los fronteras. Más allá de Muro Negro. Pocos pasan a otro lado. Y nadie vuelve aún. Ella es primera. O sea... Que no tienes ni zorra de que hay tras esa cosa. Pero pronto sabemos. Y esas formas que estoy viendo... Y a salvajes sin restricciones. Buscan cómo pasar. He cumplido mi parte del trato. Ahora te toca a ti. Antes de que cruces el muro, quiero que me quites a Johnny de encima. No lo cruzamos. Tú llevas código a otro lado. Joder. Debería haberlo imaginado. Nunca tuviste ninguna intención de ayudarme, ¿verdad? Esa es cosa que no importa ya. Tú serás quien acabe con todo esto. No es que tenga muchas opciones, ¿verdad? Ve. ¿Cómo paso al otro lado? ¿Brigitte? No puedes quedarte aquí. Alt Cunningham Netwatch no me puede tocar aquí ¿Eres tú de verdad? ¿Qué ha pasado ahí fuera? ¿No podías cargártelos sin más? Esta vez estaban bien preparados Habrá sido Mosley, hijo de puta ¿Qué pasa con Brigitte y los hijos del Voodoo? Netwatch estaba usando su BBS ¿Purgarlos? ¿Quieres decir que están muertos? Ahora no te irás a sentir mal por ellos, ¿verdad? ¡Maldita sea! Yo he traído a Netwatch El agente con el que traté debió de colarme un rastreador Y los llevé hasta ellos Un truquito clásico de trilero Al quitarte el virus de los Voodoo Te metió algo de su marca Y así llegaron hasta ti Poco importa Toda la subred ha sido destruida Alt Nos has sacado de ahí ¿Eso quiere decir que estamos bien? Buen rollo y tal He reconocido el código de tu engrama Pero no sé por qué estás ahí Para que me devuelvas el favor Por sacarte de la torre Saka V, esta es Alt La mejor Netrunner que Night City haya conocido Alt, este es V Tienes que salvarle la vida Este chip, el Relic Me está matando El constructo de su interior Se está abriendo camino Por mi sistema neuronal Lo veo Pero ¿por qué iba a ser asunto mío? ¿Y por qué coño no? Tú creaste el almicida Tú le diste a Arasaka Una puta superarma Que nos ha roto a mí A ti Y a la mitad de Netrunners De Night City La culpa de la muerte La tienes tú Hostia, Alt Fui por ti ¿De verdad me vas a decir Que no es asunto tuyo? No lo es La Alt Canningham Fuiste a salvar a la torre Saka Ya no existe Tú deberías saberlo mejor que nadie Ya que fuiste el responsable de su muerte Lo que no logró Tu muerte no fue culpa de Johnny No me gustó a saberlo Gracias, Benjamín Sus recuerdos Fue un accidente Lo que viste fue su punto de vista Subjetivo Un recuerdo distorsionado De los eventos Que encerró en su subconsciente Y repitió una y otra vez En nada se parece eso a la verdad Si no eres Alt ¿Quién eres? Uso sus datos en gramáticos Ah, vaya Y ser una zorra sin corazón Venía en el paquete, ¿no? ¿No sería mejor dejarlo para más tarde? No sabía muy bien Que esperar de un encuentro con una IA Pero para nada era una riña digital ¿Y eso en qué me ayuda a mí? No empeoremos las cosas Vale, lo pillo Tienes cruzado a Johnny Pero ¿y yo? No te puedo ayudar ¿No puedes o no quieres? No puedo Para intentarlo Necesitaría acceso a tecnología más avanzada Interesante Brigitte dijo que solo tú podrías ayudarme Los hijos del vudú te han engañado ¿Por qué no me sorprende? Vale ¿Y qué hay de Mikoshi? ¿Suficientemente avanzado? Si pudiera acceder a Mikoshi Haría que desapareciera Bien, eso ya es algo Te metemos en Mikoshi y tú ayudas a Ube ¿Trato hecho? La mejor netrunner de la ciudad ¿No puede colarse en Mikoshi sola? Allí soy una amenaza bien conocida Tienen una capa de hielo negro con mi nombre Literalmente Una especie de traje de presidiario personalizado Me niego a que me vuelvan a encerrar allí ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer por mí? Hasta ahora todos me han dicho que es demasiado tarde ¿Por todos te refieres a Hellman? ¿El come pollas personal de Saburo? Con el almicida que hay dentro de Mikoshi Crearé un constructo de ti Después Desenredaré tu red neuronal de la de Johnny Y voy a encontrar tu engrama en tu forma mortal Entonces Me salvas la vida Pero para ello me matas Tu conciencia Tus engramas neuronales Se guardarán como datos El resto dejará de existir ¿El resto? El alma No fui yo quien bautizó el programa Pero el almicida hace exactamente lo que su nombre anuncia Hostia, no quiero escuchar más gilipolleces V vuelve a meterse en su cuerpo ¿Verdad? Nada cambia Todo cambia Tú lo sabes bien Vale, pues tenemos un plan Pero ¿Cómo llegaréis a Mikoshi? He creado ejércitos que no han podido hacerlo Eran críos de la red Ese era tu problema Nosotros vamos a usar el factor humano Romperemos una ventana Y te colaremos en Mikoshi Johnny Es un exagerado Por si no lo sabías No confías en él Eso está bien Pero tienes mi palabra De que te colaremos en Mikoshi Y además te mantendremos a salvo Creo que este factor humano y yo tenemos cosas en común Entonces, ¿hay acuerdo? Sí, hay acuerdo Averiguad cómo entrar en Mikoshi Yo crearé un programa para que naveguéis por la red local Cuando esté listo, ¿cómo contacto contigo? Esta es la dirección de una PBS Es un canal seguro de comunicación Alt Antes de que te vayas Tenemos que hablar A solas No Eso no será posible Yo no habría imaginado un final mejor Se lo estaban buscando Por mucho que me joda Tenemos que abrirnos Vale Aún queda el pitufo gruñón Ahora sí que hay cosas para lootear Joder, ahí está Vaya posturita Vale Vamos a quitarnos cositas Es que fijaros toda la mierda que tengo, tío Me gustaría venderla Pero llevo demasiadas cosas Y seguro que quiero lootear más Vamos a quitar esto Este arma Este arma Todas las blancas las voy a quitar Así me quito pesito de encima Voy dando componentes Lo que tengo que hacer con las épicas Es quitarmelas Creo yo No venderlas Porque A ver Realmente necesito pasta Así Pero Vamos a quitar este cuchillito Y a ver si con esto Por ahora me sirve Investigar más Si tengo por aquí Vale Ahora sí que es cuando tengo que investigar Si hay pinchitos O no hay pinchitos Estoy en zona hostil No me va a dejar crear No, sí, sí puedo crear Vamos a crear Balas de fusil Que me vendrá bien Condones No quiero condones No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Importante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ojito, eh. Uff, se viene lo duro, eh. Se viene lo duro, se viene lo duro. Tengo que recuperar. No jodas, estoy encerrado. No, 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 no. Fua, menos mal que tengo la incendiaria esta Muerto, 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 muerto ¿Cómo que hace eso de negado? No, 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 hola Alex Sí, soy de España, soy de España No, tío, que tengo que terminar esto Johnny Es el biochip No, eres tú, puto cabrón Me matas lentamente cada puto día que pasa Lentamente no es mi estilo Culpa al chip, Arasaka Joder Te ha dado un chungo, siéntate y descansa No es plan de estirar la pata con la misión que tenemos Bla, 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 joder, Arasaka Bla, 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 muerte a Mikoshi Pues sí que empiezas a sonar como yo Con lo manipulador, egoísta y cínico que eres No es que esté dando saltos de alegría Cada vez que abres la boca Sube el pan Sabes, en tiempos de crisis enterramos el hacha Tal vez deberías confiar un poco más en mí Pero si no me caes bien, lo que pasa es que Cresta ni siquiera será Bueno, ¿listo? Cuando quieres eres majo Le pones un poco de ganas Y derrochas carisma Pero luego recuerdo que detonaste una bomba en el centro Y que ni siquiera muestras arrepentimiento Mi objetivo era Mikoshi Quería destruirlo Le di a Saka tiempo de sobra para evacuar el edificio Sabías que moriría mogollón de gente No te engañes Tú también has matado Ahora los números son tu problema Tú lo has dicho Menudo dúo formamos No, no somos iguales Lo de la torre Saka lo tuve claro Y no me arrepiento Puede que otros se lo traguen Pero a mí no me la pegas ¿Qué sabrás tú? No sé cómo voy a acabar Yo solo quería ser una leyenda viva Y ahora siento que estoy vivo de milagro ¿Quieres demostrar lo que vales? Pues mira a la muerte a los ojos Aún estás a tiempo de petarlo Y una mierda La muerte y el dolor no tienen nada de digno Así no nacen las leyendas ¿Qué sentiste? ¿Cuándo la palmaste? Estaba en la cresta de la ola El fracaso no se me pasó por la cabeza Hasta que llegó La muerte es real ahora Ahora la he asimilado ¿Ahora? Pues has tardado medio siglo En mi koshi estuve No sé Dormido No me cosqué de nada Perdí la noción del tiempo Como si no fluyera Hicieron lo que quisieron conmigo Solo recuerdo Frío Un negro vacío Miedo O Tal vez Tu muerte A ver Me tengo que ir Construiría mi koshi Ojalá pudiera meterme en la cabecita de Saburo Arasaka A la gente puedes comprarla o lavarle el coco Pero solo en mi koshi puedes verle las vergüenzas a su alma Desmontarla Y reprogramarla Y menuda colección llevan ya Le han pasado el almicida a unos runners de la hostia Los controlan Y ahora los estarán usando para vete a saber qué cojones Así que esto va de controlar a la peña Qué sorpresa Las corpos siempre han querido mangonear al personal Pero Saburo ha ido a más Él quiere controlar a toda la humanidad Voy entendiendo por qué odias ese sitio Siguiente le doy a... Nos vamos ¿Por qué te niega el derecho a morir? Estando enchufado a un respirador te pasaría lo mismo Eso no es lo peor Lo peor es que te cambia la identidad Y ni siquiera sabes que te has convertido en otra persona Las corpos ya han reclamado este mundo Y ahora nos reclaman a nosotros No es por nada Pero tú me estás haciendo lo mismo que Arasaka en Mikoshi Lo sé Y por eso quiero enmendarlo Venga Volvamos al tajo De acuerdo Vale, 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 vale Vamos a guardar Y ahora voy a ver Todo el juego así No te recuperas tú ¿Cómo que no? Ah, gilipollas Reputación 50 Es que... La Virgen María, chaval Soy una máquina de matar Eh... vale Vamos aquí Escanea el... Uh, si tengo un mural Gracias, Alex ¿Ya te has escaneado? A ver, quiero ir aquí Ya me pondré mañana a eso Mira, un pinchito Venga ya, tío Una caidita de mierda para... Siete mil pavos ¿Qué me ha dado? Setecientos No No Vi demasiado, ¿no? Ciberbug Sí, pero... Joder Está... Está guay la historia, tío Vale que sea... Que tenga sus fallitos Y esas mierdas, tío Pero... Joder, la historia está genial Me da igual lo que digan Voy a... Vender Voy a desarmar Armitas Tengo una pipa Daño químico Esto me lo voy a... Me lo voy a cambiar Ya Voy a deshacer la mitad de las armas que tengo, tío Es que el subfusil Me cunde, pero... Esto es... Prefiero el que tengo equipado Vale Daño térmico, eh Vale, me voy a quedar con este Es que su fusil... Tampoco te crees que me cunde mucho ¿Podría ponerlo por la pistola? Sí Eh, eh, eh Pero si he puesto esta pistola Este ya no está equipado No entiendo nada, tío Por la historia yo también lo jugaría Sí, sí, sí Es que la historia cunde mucho ¿Qué quieres que te diga? A ver, un segundo Sí, ya he cambiado de pistolita Me está trolando A ver, vamos a poner Habilidad técnica Espera Y constitución Es que el resto Te permite disparar y esprintar Deslizar Deslizar El de daño por caída Se aumenta el aguante máximo Un 20% La salud se regenera Esto me da un poquito más igual Vamos a poner este Vale Ahora Mochila Esto lo vamos a quitar Necesito nivel Y no me interesa Este es que está muy bien El daño térmico, tío Necesito un franco Está claro que necesito un franco Daño eléctrico Daño químico solo Daño físico Este lo voy a quitar Esta pistola La voy a quitar Es que su fusil Si quiero ya tengo este Entonces este fuera La escopeta Claramente no Vale Fusil de precisión Lo voy a quitar Y me quedo solo con esto Me quito ese Y ya está De esto Me puedo deshacer de este Y de este Me da igual Vale Y esto Me lo voy a quitar Me lo voy a quitar Me da componentillos de mierda Tengo 50 milillas Vale Y de vender Pues lo dicho Ya está todo vendido Las armas también De ropa Ya lo investigo Mañana Así que Tengo que cambiar eso Vale Este lo bueno que tiene Es que Espera Vamos a ver un momento A ver Inventario Si puedo meterle Ahí una mirita Y esto Una boquilla Uh Puedo meterle más mierdas De esto Y de este Que puedo completarle Con una mirita Uno de estos Y la escopeta Ya tiene Vale Perfecto Perfecto Vamos a darle A guardar Y me voy por aquí Que He quedado a las 2 Y tardo como 15 minutos En salir de casa Así que Voy a llegar tarde Si o si Así que nada Chavales Espero que Os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos En más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis